Hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios televisivos en esta Eucaristía del Día del Señor, el domingo 30 de agosto de este 2020. A todos les llegue el saludo desde esta comunidad parroquial de San Juan Eudes, aquí en el Mariano Ramos, al comienzo de la Comuna 16. Es un saludo que envío a nombre de este joven parroco, el Padre José Antonio Bermúdez Gómez, y de su feligresía, aquí representada dentro de las restricciones propias de la pandemia, expresando ese sentido de comunidad. Un saludo que también envía conmigo el Padre José Oberga Gallego, delegado arquidiocesano para las comunicaciones y párroco en San Ignacio de Loyola, en Terrón, Colorado. A todos les hacemos llegar nuestra oración de intercesión. Son días muy duros para la humanidad y para Colombia, particularmente no sólo por la experiencia de la pandemia, sino más aún por la dolorosa experiencia de masacres y violencias que parecieran no tener fin y de tantas situaciones dolorosas que vive nuestra patria. La palabra precisamente nos hace como la pregunta, ¿cómo ser cristianos? ¿Cómo ser iglesia en una sociedad, en un país como Colombia? Y el profeta Jeremías, en la primera lectura, nos pone esa misma situación. A él, como profeta, le tocaba ante las violencias y los desastres, como dice el texto, buscar a Dios y pedir socorro. violencias que muchas veces se volvieron contra el mismo profeta. Querían quitarle la vida. Y esta experiencia del profeta nos hace sentir que la fuerza del amor de Dios ante estas situaciones se convierte también en una fuerza de corrección, de profecía que denuncia y que proclama y exige una conversión, un cambio de actitud muy profundo, un cambio también, digámoslo, de perspectiva, como lo decían en estos días, unas víctimas de Samaniego, familiares de los asesinados. Hay que cambiar la perspectiva de la guerra. Y Jeremías clamaba por esto. Y por esto también tenía que sufrir parte de esas violencias. Él lo entiende como algo que lo obligaba. Uno quisiera ser de palabras dulces, suaves, pero las situaciones son tan duras que hay que decir las palabras de la situación. Y Jeremías quería evitarlo, pero sentía por dentro eso, como que fue seducido o engañado por Dios. como que fue vencido. Como que la palabra de Dios era un fuego en sus entrañas, encerrado en los huesos, un fuego devastador que él no podía contener y tenía que decir palabras que no quería decir. Y esto mismo nos presenta el Evangelio. También Jesús que hace ocho días en el Evangelio elogiaba a Pedro por su declaración de fe. ¿Quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo eres el Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir al mundo. Y Jesús lo elogia bienaventurado. Simón, Pedro, yo te digo a ti que tú eres piedra. Y sobre esta piedra que eso significa el nombre Pedro, sobre esta piedra puesta sobre la roca que es el mismo Jesús, edificaré mi iglesia. Y las puertas del maligno del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa profesión de fe de Pedro, ese elogio de Jesús ese ministerio que Jesús le da de ser la piedra sobre la que se construye el edificio, la piedra puesta sobre la roca, ahora es una reprimenda. Podríamos decir en un lenguaje coloquial que Pedro que Pedro pasó de ser piedra de construcción a ser piedra de tropiezo, así se lo dice Jesús. Eres piedra de tropiezo en mi camino, no piensas como Dios sino como los hombres. Y en lenguaje coloquial podríamos decir que Pedro le sacaba la piedra como decimos vulgarmente a Jesús, no pocas veces. Pero hay que mirar qué es lo que esto implica. Pedro tiene una visión triunfalista de éxito, de prosperidad, de poder y no puede aceptar que Jesús entre en contradicción, en choque con poderes civiles y religiosos, enemigos de la verdad, contrarios al proyecto del reino de Dios que anuncia Jesús, enemigos de la vida disponen fácilmente de la vida de los demás, también dispusieron de la de Jesús como quisieron, amigos de la mentira montan toda una mentira para enjuiciar a Jesús con testigos falsos y condenarlo a muerte. Jesús siente que su proyecto está ahí frente frente a estos poderes, pero Él va hacia allá a enfrentar estos poderes, Él solito entra a Jerusalén montado en un asno, en un burrito para expresar su mansedumbre que es inerme ante todo el poder que lo asedia. Este choque de la pasión de la cruz, de la muerte de Jesús es parte de su ser, de ese ser que nos redime desde adentro, que nos llama a todos a esa transformación de la mente y de las realidades. No se conformen a este mundo, no se dejen domesticar por los ideales mundanos, no piensen según piensan los poderes y según piensa la opinión dominante impuesta por esos poderes en los medios. No se dejen manipular por el engaño, por la mentira. lo dice Pablo en la segunda lectura para invitar a que nos ofrezcamos también nosotros como una hostia viva a Dios, que aceptemos también la dimensión del sacrificio, del ofertorio, la dimensión del sufrimiento en nuestras vidas porque no podemos ser piedra de tropiezo ni convertirnos en perseguidores de Jesús y de su proyecto, sino en seguidores, seguidores de Jesús por su camino, con sencillez, pero con la verdad y la valentía, la valentía de la verdad y del amor, la valentía de la vida, que es don inviolable, de la que no se puede disponer así fácilmente en favor de estrategias, de tácticas, de poderes, de intereses, la vida está por encima de todo eso, la vida de las personas, no es que el Estado está por encima de la vida de las personas y por eso el Estado también puede bombardear o puede disponer acciones violentas, tenemos que decirlo, por el camino, por el que nos están llevando, habrá más violencia y más desastres, porque es un camino también violento, a la brava, a la fuerza, y por ahí no es, la gente toda quiere ayudar a transformar esta sociedad, pero hay que contar con ella, escucharla, creerle y no imponerle las cosas, que esta palabra ilumine también la situación que vivimos nosotros y nos anime, no nos dé miedo confrontar realidades difíciles, la fe nos exige también saber vivirla en el conflicto, no es que la fe busque crear conflicto, sino que el proyecto del reino de Dios en Jesús genera incomodidad y si la gente se deja arrastrar por esa incomodidad genera violencia contra ese proyecto de Jesús y contra Jesús mismo, que nuestra fe sea consecuente, coherente, firme y apueste por el futuro y no sea una fe que retrocede ante la oposición, el choque que nos quiere imponer un mundo guiado por intereses que no son los del bien común, los que nos reúnen a todos en propósitos comunes, el Señor sea luz, fuerza, vida para todos nosotros y para esta amada patria que cada domingo escucha su palabra y la acoge en el corazón. La Virgen María nos ayuda siempre con su ejemplo de escucha, de obediencia, de silencio, pero que proclama en el magnífico esa oración que todos los católicos debemos saber, proclama también esa fe que busca la transformación de la realidad y no simplemente acomodarse a ella y a la opinión de las mayorías. Que así sea. Gracias.